10 y media, lista para romper el ayuno, no solo eso, lista para estrenar mi licuadora, procesador. Si no vieron, fue que no están juiciosos viendo los vlogs todos los días, finalmente compré procesador de alimentos slash licuadora en mi mente, muy portátil. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, número uno, conectar esto. Número dos, acá tengo café, voy a mezclarlo todo en este vaso, simplemente porque es más fácil y viene con la licuadora. Voy a hacer un matcha latte bulletproof, entonces voy a poner inicialmente un poco de café caliente, una cucharada de mantequilla, leche de coco, por ahí dos o tres cucharadas, el matcha en polvo con MST de Perfect Keto, mezclo todo y reviso y si es necesario pongo más café. MST de Perfect Keto, mezclarlo todo y reviso y si es necesario pongo más café caliente, que es necesario pongo más café caliente, que es necesario pongo más café caliente, que es necesario pongo más café caliente. que emulsión tan espectacular hola a todos soy mani bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es miércoles 4 de octubre lo que quiero decir que cumplo 34 años en exactamente 20 días qué emoción acá en mi juventud a flor de piel siempre pensé me da risa porque pensando en ya en unas semanas cumplió 34 años yo me pongo a pensar yo a los 16 o 18 años pensaba en alguien de 34 que digamos es casi el doble de edad como alguien muy grande muy adulto muy serio definitivamente muchos aprendizajes en estos en estos años en estos cortos 33 casi 34 años pero me da risa no sé si ustedes son contemporáneos a mí pero yo todavía es es raro como que no me veo como una adulta adulta como yo percibía que los adultos de 34 años se iban a ver cuando yo era adolescente bueno antes de seguir hablando si es tu primera vez viendo alguna vez has visto uno de mis blogs en una de mis recetas o vídeos sobre la dieta que todos estos son los blogs en donde uno te muestro todo lo que como en un día y dos te llevo como en mi día a día hoy en día vivimos en bali indonesia y de hecho por eso la emoción de esta nueva batidora procesador mixer en todo en uno que compramos el fin de semana si no has visto los blogs yo te explico hace unos tres meses y medio estamos viendo en bali nos venimos nada con una maleta de ropa una maleta pequeña de mano y ya y digamos que parte de lo que yo quería al venir al venir a vivir por un tiempo a otro lado del mundo era como aprender a vivir con menos sin mi súper cocina yo digo súper cocina por lo porque la bueno porque tenga nada especial sin un millón de utensilios aditamentos y hacer recetas así entonces pues dije nada sin procesador yo me yo siempre uso llevo años usando mi procesador para el café de la mañana y muchas recetas y dije nada pero bueno ya pasaron tres meses y medio y me doy cuenta que si lo quiero y ya digamos que mi estilo de minimalismo no es realmente minimalista pero ya ensayé vivir sin un procesador de alimentos mi procesador de alimentos slash batidora le trae alegría y valor a mi vida entonces nada lo seguiré usando y haciendo recetas con eso bueno hasta ahora siendo ya son las 10 y 40 de la mañana hoy hicimos algo diferente de ejercicio que se los quería mostrar en vez de normal ir al gimnasio a correr teníamos ganas de volver a hacer una rutina de growing gananas que es creo que es austriaca y tiene un canal de youtube muy chévere independiente o sea uno no necesita saber ningún idioma es como de esos vídeos de rutina que uno ve exactamente que están haciendo muy chévere acá uno estoy sudando dos les voy a mostrar el clip de eso hoy el ejercicio de la mañana estuvo diferente estábamos acá afuera haciendo una rutina de kickboxing y hace rato no hacíamos una rutina de vean acá se los dejo growing gananas así lo encuentran en en youtube no se necesita saber inglés nada tiene rutinas sin peso con peso sin salto sin impacto espectacular de verdad todo lo que hagan de ella no puedo ni hablar de lo que está cansada que quede súper recomendado carmen helena cómo te sientes muerta y la verdad bastante agradable está el clima no está haciendo tanto calor como nubladita la mañana yo quedé así bastante cansada pero estuvo estuvo chévere cómo cambiar creo que está bueno esto se empañó número uno el segundo está muy empañado por la humedad pero bueno por la tarde creo que va a correr pero estuvo rico cambiar un poco la rutina y ya tomándome este café vamos a salir creo que a comer algún lado y de ahí ir a un café a estudiar los lunes ya volviendo poco a poco a mi rutina post producción del curso los lunes casi siempre los dedico en un 100% a mi maestría los que los que de pronto no saben estoy cursando una maestría en nutrición dietética y salud alimentaria siempre me preguntan dónde la agua y creo que no siempre alcanzó a responder los comentarios entonces es un programa el mixto digamos entonces uno sale con doble titulación de la universidad de nebrija en madrid y y mf y mf y mf se llama me gustó ese por muchísimas razones uno el costo pues aunque es una inversión significativa es mucho mucho menor digamos me di cuenta que la educación es superior en europa es mucho más económica que en eeuu e incluso que en colombia y número dos me gustó que esté 100% online para hacer en mi propio tiempo por ejemplo la maestría de carmen ella todas las semanas y tiene que entregar un examen proyectos clase la cosa este uno tiene 24 meses para completarlo en el tiempo que uno quiere entonces eso se me hace chévere no pues aparte de ser estudiante y pagar normal no tengo nada que ver con ellos pero cuando aplique pues en teoría uno si debe tener una carrera a fin de pregrado después yo habiendo estudiado ciencias de los alimentos llaman mande los registros de mi universidad y listo y perfecto y me gustó mucho mi universidad de hecho en donde hice mi pregrado también también la ofrecía pero no virtual y pues yo quiero estudiar yo quiero hacer mi maestría pero tampoco es el momento de mi vida en donde voy a voy a irme presencial a estudiar tiempo completo así creo que siempre les ha hablado de la maestría pero nunca les había dado tantos detalles entonces chévere pues creo que el conocimiento es poder y algo que también me da cuenta tanto en el colegio como en el progrado como en esta maestría que sin importar la universidad que sea yo creo aparte de uno tomar las clases y repasar los materiales y pasar los exámenes de hacer los trabajos de etcétera etcétera está dentro de uno que tanto aprende saben uno si va más allá si uno lee libros adicionales dos personas que se gradúan de la misma carrera y de la misma universidad sin importar si sea una universidad pequeña como la mía o harvard o lo que sea pueden haber estudiado lo mismo y pueden haberse graduado de lo mismo pero de pronto uno sale con mucho más conocimiento porque se tomó el tiempo de aprender más entonces mi recomendación si ustedes quieren aprender algo ni siquiera pues digo yo mientras estoy pagando y haciendo una maestría pero eso ni siquiera es necesario la maestría esto y lo otro hay un montón de de formas de nosotros llenarnos y llenarnos y llenarnos de conocimiento formal en muchísimos libros muchísimas bases de datos si uno quiere comenzar a aprender más y más del tema sin necesariamente hacer una inversión pues para mí es importante seguramente para personas ciertos miles de euros no será nada pero para mí es una inversión importante entonces hoy hoy les quería contar sobre eso realmente nada más enriquecedor que uno quiere aprender algo nuevo todo todos los días y en gran parte saben que yo estoy haciendo la la maestría para tener bases cada vez más fuertes más académicas y poder compartir con ustedes lo que en mi experiencia personal a veces nuestros propios médicos y nutricionistas no nos pueden explicar también entonces sí ha sido mejor dicho súper enriquecedor compartirlo acá con con ustedes sé que ayer les conté por encima que si podían rezar con mi abuela hoy les vuelvo a pedir lo mismo está estable pero pues definitivamente mi corazón y todos mis mis pensamientos están allá con ella entonces sí si pudieran mantenerla en sus oraciones prender una vela en su meditación lo que sea que en lo que crean significaría muchísimo para mí definitivamente significaría muchísimo para mi abuela que que es muy muy creyente entonces bueno como a tomar esto creo que también se antojó de mí café bien batido porque a ella le encanta el café con colágeno con mucha espuma entonces voy a ver si quiere que le preparé uno salimos y les muestro lo que será el resto de mis comidas del día si salimos y nos vemos a desayunar a pek de perenenán ya les muestro lo que pedí fue lo mismo que como de la vez pasada el merguez, pero hay un ruido acá que no se imaginan, acá nos trajeron agua, y hoy no solamente es la música rap, sino que como en todo Changú hay una obra a menos de 10 metros, siempre va a haber una obra, no pasa nada, súper chévere, muestra progreso, crecimiento, pero sí, para que lo tengan en cuenta. Ahí está nuestro emotico, parqueada, y está haciendo bastante, bastante humedad hoy, ¿cierto? Yo desde la rutina de kickbox no se me ha pasado el calor. Sí, está haciendo bastante humedad. Y así se ve el desayuno de hoy, entonces se llama el mares, ¿cierto? Creo. Bueno, viene normalmente sobre una tostada de sourdough, las dos pedimos lo mismo, sin tostada. Estas son salchichas de cordero, esto es kale o col rizada cocinada. Normalmente no viene tanta, pero como lo pedimos sin pan, nos pusieron como el doble de kale. Esto es labne, que en México, ¿cómo es que le dicen? ¿Hacoque? ¿Hacoque, creo? Bueno. Labne es lo mismo que eso que ustedes me dijeron. Es como leche o yogur cortado, muy tradicional, árabe. Carmen, pido los huevos de ella un poquito más cocinados, porque acá lo tradicional es como casi muy parecido a los huevos cremosos, que les compartí receta, y tienen bastante creme fraiche, que es como crema agria y mantequilla. Y viene con cebollín, que se me hace espectacular. Y no es que estén crudos, es que son bastante, bastante cremosos. Pero mi hermana me contó que un amigo de ella, que es de Marruecos, siempre hacía así los huevos. Entonces, tendría sentido que fuera así. Entonces, probemos a ver qué tal está. Entonces, el huevo. Hoy está haciendo tanto calor. ¿Vaú? ¡Uy! ¡Vaú! el apne frío con el que está como un salteado pero no completamente cocinado vamos a hacer un mordisco con todo entonces un pedacito de salchicha, kale, lapne y huevo, que tal se ve eso muy rico por hoy creo que ya fue suficiente café, entonces solo tomando agua y son las 11.45 de la mañana en este momento después de comer nos vinimos a Secret Spot, este es un café, zona de co-working, restaurante vegano entonces en cuanto, creo que ya sellaron los menús, pero en cuanto a la comida no hay demasiadas opciones pero las bebidas son espectaculares y para el lugar de estudiar o trabajar nos ha gustado hemos venido un par de veces y nos gustó bastante no había espacio en la zona de aire acondicionado pero ahí está otra zona acá afuera y hay bastantes, bastantes ventiladores para el calor que está haciendo hoy les quería mostrar un par de cosas antes de comenzar a estudiar voy a editar rápidamente dos vlogs ahí está Carmen Elena ya estudiando esta es su última semana de maestría yo acá interrumpiéndote ya última semana de clases de maestría súper orgullosa de ella lo otro que les iba a mostrar hace rato se los mostré, creo que los compré no sé, hace un año por ahí me compré estos audífonos Sony, la referencia es WH1000XM3 son bluetooth, lo cual está súper chévere pero algo que me encanta es que también tienen cable entonces si se llegan a descargar o literal porque uno quiere uno los puede usar con cable sobre todo para el computador para el celular hay como un adaptador que uno puede usar y estos los cogí porque los audífonos digamos que de palito que entran cuando edito muchas horas se me hacen incómodos estos se me han hecho súper cómodos y cancelan todo el ruido de verdad pues nada que ver con Sony ojalá bien Sony, Sony, Sony si estás viendo esto los amo pero muy muy buenos bastante bastante recomendados y los pedí por Rapi en Bogotá y estaban costando lo mismo de lo que costaban en Estados Unidos y ya eso les quería mostrar acá tomando un poco de agua ya les muestro lo que pedí de tomar apenas llegué llegó la bebida entonces pedí un turmeric latte que realmente es un golden milk porque del latte no tiene nada de café entonces tiene cúrcuma lo pedí en leche de coco que la leche de coco no tiene azúcar les confieso que quería realmente un chai frío pero la mezcla de chai pregunté siempre siempre pregunten ya venía con azúcar morena con brown sugar entonces me fui más bien por este vamos a probar sin quemarme a ver que tal está y miren entonces estos son los autófonos si estoy como con Carmen o algo me dejo un poquito destapado en la oreja porque si no no oigo nada o sea si Carmen me grita me dice algo si de verdad tapan tanto el sonido que me dejo acá si en caso que sepa que vamos a estar medio interactuando probamos esto a ver deli sé que suena muy raro cúrcuma dentro de una vida caliente pruébenla en mi canal ya hay receta Manu Echeverry leche dorada o golden milk y también está todavía más rica y es súper fácil de hacer entonces nada a seguir trabajando ya ahorita nos va a pasar son las 5 de la tarde acabamos de volver a la casa y después de salir de Secret Spot donde estuvimos trabajando varias horas como 4 o 5 horas paramos por un mini mercado más que todo son cosas para recetas que voy a hacer mañana entonces les muestro compré este como papel papel de horneo básicamente no voy a hornear nada pero lo necesitaba para un par de cosas leche de almendra sin endulzar lechuga romana todo esto todo esto es salbaca fresca espinaca baby las cabezas de brócoli más pequeñas de la historia entonces cogí 3 como para simular que es una no entiendo por qué venden el brócoli así tan pequeño y no mega cubierto en plástico pero bueno acá vamos en el plástico crema agria queju mazarella que es lo que quieres hacer empanadas de queso queremos hacer empanadas de queso estilo keto entonces voy a intentar ah pero hay coming soon no toca comprar más harina de almendra para idearnos una masa un poco de tocineta acá hay este pepperoni pero de res acá como no en Bali pero en Indonesia la mayoría de la población es musulmana hay muchas cosas halal es decir no pues entre halal quiere decir muchas cosas pero una de las cosas que no comen es cerdo entonces hay muchos productos de res que serían normal de cerdo jamón ahumado lo mejor de todo tarro grande de chipotles en adobo marca la costeña delío ya nos duró bastante el primer tarro ¿no? como tres meses estuvimos muy flojas en nuestro consumo de chipotle ¿verdad que lo pienso? sí muy bien atún en agua no había la marca que compramos normalmente voy a hacer ahora lo mejor en el procesador les mostramos para los que no son mexicanos y no la hacen seguro esto es como el picadillo más normal compramos tres aguacates rezar a ver que tal salen una cosita de yogur griego y vi esto que es como cebolla seca con esto se hace el everything but the bagel seasoning si no tienen ni idea de que estoy hablando tranquilos les explico más tarde entonces bueno voy a guardar esto organizar y ya nos vamos a poner a hacer la comida dentro de poco bueno vamos a super aprovechar nuestra procesador batidora ya lo vieron en uso esta mañana con el attachment con el aditamento de mixer se llama y este también sirve para procesador entonces viene con esto vamos a conectar hubiera soltado el cable primero y que proporción dirías que es como dos partes mayonesa estos son los chipotles en adobo ya el resto no lo importante no dejen cosas en lata lo vamos a poner en esta bolsita si block si no tienen procesador nosotros simplemente lo cortamos con el y algo que hicimos la vez pasada también fue le pusimos unas goticas de stevia pero de pronto se la podemos dejar así si ah espera yo puedo hacer esto pésimo a ver ok ahí sonó ahora ok está bien cerrada ok wow lo máximo qué delicia qué delicia más yo creo a ver practicamos acá esto es subirle se oxida porque esto lo vamos a usar por varias semanas entonces mejor mezclarle las hierbas frescas en el día a día veamos que es dos a ver soltamos wow perfecto qué lisa bueno ya ahorita les mostramos lo que es la comida completa quedó lista la comida entonces cocinamos berenjena y pimentón simplemente con aceite de oliva sal pimienta y este es un jamón serrano que habíamos comprado la semana pasada cierto se ve bastante bien la verdad tú ya lo probaste qué tal rico y este es un queso azul brie que también habíamos comprado hace como dos semanas yo no sé cuál fue la demora en comérnoslo son las cinco y media y yo creo que esta ya es la última comida del día no sé si comamos algún snack postre después de esto yo les muestro pero bueno a disfrutar va a llover de una forma bueno la comida estuvo espectacular ya son las seis y media para terminar el día me voy a comer una de estas barritas de Nola Bars de Perfect Keto esta es ingredientes que los llevo rápidamente almendras coco orgánico chips de chocolate sin azúcar eritritol mantequilla de cocoa butter pues stevia fibra soluble de tapioca alulosa MCT sabores naturales y sal entonces para aparte pues como de la fibra de tapioca que lo usan para dar volumen y como estabilizar es el tipo de barra de granola con los ingredientes que literal uno haría en la casa creo que por eso me gustan tanto como las galletas como las barras de granola de Perfect Keto que por lo general son ingredientes que uno usaría entonces ya con esto terminó el día buenísimo gracias por acompañarme un día más nos vemos mañana